Hemos identificado en la Policía Estatal Cibernética que día a día la incidencia cibernética ha incrementado. Te podría platicar que de abril a junio del 2020, un 23% ha incrementado en el padre de su familia. Lo primero que deben de hacer es generar unos lazos de confianza, de amistad y de responsabilidad. También el padre de familia se debe de interesar en la tecnología que utiliza sus hijos y por lo mismo es importante que descarguen controles parentales y los apliquen en todos los dispositivos que se encuentran en casa.